hola espero que estén muy bien yo muy contenta de poder estar otro vídeo con ustedes disculpen que no les puede grabar antes tuve tres semanas bastante difícil estuve dos semanas enferma y después estuve una semana con mucho trabajo pero finalmente aquí estoy súper contenta de poder traer otro proyecto para ustedes el proyecto que traigo hoy es súper tierno es muy lindo para decorar nuestra habitación la cocina la sala en fin cualquier rinconcito de nuestra casa va a ser perfecto para eso que vamos a necesitar vamos a necesitar sólo cuatro cosas muy simples a cualquier cualquier contenedor que tengas en la casa puede ser de vidrio puede ser plástico madera en fin cualquier contenedor que más te guste va a servir para este proyecto en este día yo traigo este es un contenedor de madera que la verdad me encanta también vamos a necesitar piedras blancas o piedras de río o inclusive bueno yo tengo hoy estas piedrecitas de vidrio de color azul azul mar me costó el paquetito creo que fue un dólar sí un dólar vamos a necesitar un cactus o cualquier plantita de tu preferencia que ojalá no crezca una plantita pequeña como esta vamos a necesitar tierra tierra para cactus o para palmera yo tengo mi tierra ahí compré una bolsita que me costó alrededor de 4 dólares el cactus me costó en un tipo 3 dólares con 98 a todas las herramientas o los materiales que hoy vamos a necesitar yo no gasté ni siquiera los 10 dólares es muy fácil como digo es muy bonito yo ya hice varios después más adelante les voy a enseñar todos los que he hecho pero este me encantó la idea de hacerlo en este que vivir una en instagram en prints y me pareció muy lindo así que vamos a poner manos a la ahora y empezar a hacer este y vamos a ver cómo queda y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y espero que de verdad hagan y como digo quiero ver las fotos, si las quieren enviar me las pueden enviar a Twitter o me las pueden enviar a Instagram, me encuentran como Raquel Vázquez Barquero. Por favor envíenlo, yo quiero ver sus fotos, ¿ok? Bueno, nos vemos en un próximo video, que estén muy bien y sobre todo positivismo. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!